Pues vamos allá, que comienza lo bueno, el último grupo de los finales son en uno de las dudas, pero ahí tres paradas, la que va número uno, después de que vamos a cortar, a dos líneas, esto es muy cómodo, y preparada. A ver si está tranquila, ella es la subcompeadona de Europa, y vuelve a tener el mismo... A ver si está tranquila, con la música del mundo, caprichoso. Vamos allá, Adelina, suerte. A ver si está tranquila, la música del mundo, caprichoso. Uy. ¡Uy! Vamos a tener que acompañarnos bien abajo en tres minutos, señoras y señores. Tranquila, tranquila. ¡Ahora sí! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Oh, ya le quedas un milito de trabajo! 運... ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!